Este año Canal 11 refuerza su compromiso con la audiencia ofreciendo la más sólida labor de producción y difusión de contenidos de la televisión pública en México, aseguró su directora general Jimena Saldaña, durante el anuncio de la nueva programación de la televisora del Instituto Politécnico Nacional. Afirmamos que Canal 11 en 2018 refuerza su compromiso con la audiencia, ofreciendo la más sólida labor de producción y difusión de contenidos de la televisión pública en México. Nuestra labor como medio público se identifica con la pasión del equipo de Canal 11 por hacer televisión, buena televisión. Una televisión que genere diálogo, reflexión, opinión y gusto por querer disfrutar de nuestras propuestas para todos los segmentos de la población. La titular del Canal del Instituto Politécnico Nacional comentó que 2018 se anticipa como una propuesta interesante y dinámica por la cantidad de acontecimientos en los ámbitos políticos, social, cultural y deportivos que habrá durante el año. Por ello nuestro trabajo estará centrado en llevar a la pantalla información precisa, confiable, de todo el proceso electoral que ya está en marcha, promoviendo la participación activa de nuestros televidentes en una contienda que definirá los próximos años de México. Destacó que se cumple en el 50 aniversario de 1968, un año icónico muy presente en la memoria de los mexicanos, cuya repercusión se dejó sentir en la vida social, cultural, deportiva y política del país, por lo que Canal 11 ha preparado diversas producciones para reflexionar sobre estos temas. También se cumplen 40 años de que iniciaron las transmisiones del programa Aquí nos tocó vivir con el compromiso y entusiasmo de la periodista mexicana Cristina Pacheco. La televisora ha logrado un gran reconocimiento como pionera en la producción de series de ficción desde hace ya una década y durante 2018 lo seguirán apoyando. En el ámbito infantil, 11 niños y Central 11, espacios de programación para niños y jóvenes, contarán con nuevos contenidos especialmente diseñados para los pequeños. Otras novedades en la programación de Canal 11 son las nuevas temporadas dedicadas al conocimiento de la riqueza natural, histórica, social y cultural de México, así como a la investigación, la ciencia y la tecnología. Con información de Luis Galindo, Notimex. 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 Gracias por ver el video